Oh 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 Somos dos soñadores Siempre seremos así Nunca nos enamoramos Siempre seremos así Pero ahora llegó el momento De separarnos Y esperar Y esperar Una señal Y ahora dime ¿Cómo podemos vivir? Con el corazón roto Ahora dime ¿Cómo podemos vivir? Con el corazón roto Corazón roto ¿Cómo podemos vivir? 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 Si estoy equivocada Si estoy equivocada Y ahora dime Y ahora dime Corazón roto Corazón roto Corazón roto Corazón roto Corazón roto Corazón roto